Las cosas materiales a veces tienen un brillo irresistible y ese brillo nubla nuestros sentidos y peor aún, nuestros sentimientos. Pero es sólo eso, brillo. Un brillo que es falso y que se acaba más rápido que un espejismo. Pero esas cosas materiales no tienen un valor real y por obtenerlas puedes cometer los peores errores, ponerte en peligro y poner en peligro a tus seres queridos. Debemos aprender a mirar con distintos ojos y aprender a escuchar los mensajes, a escuchar nuestros corazones y estar listos para ver el verdadero brillo de la vida. Sí, ese brillo que tiene tu mamá que está en este momento a tu lado, o tu papi que lucha por ti en el trabajo, o tus hermanos y hermanas, molestosos a veces, pero brillantes para acompañarte en la vida. Sí, la familia brilla y brilla porque es lo más valioso que tenemos en la vida. Oigamos nuestras almas y corazones. No es difícil. Seguro lo lograste y ya comienzas escuchar las palabras de un mensaje de Guadalupe.